Las comunidades de Miami-Dade investigan los incidentes que causaron caos, violencia y destrucción durante la final de la Copa América 2024 en el Hard Rock Stadium. Aficionados que compraron boletos no pudieron entrar al partido y sufrieron golpes y desmayos por las altas temperaturas. Horas antes del encuentro donde Argentina venció 1-0 contra Colombia, cientos de personas sin entradas rompieron cercos de seguridad y accedieron al recinto, causando estampidas y el cierre de las puertas de acceso. La alcaldesa de Miami-Dade, Daniela Levine Cava, expresó su indignación por los eventos calificándolos como sin precedentes y subrayando que esta situación nunca debió de haber ocurrido y no puede volver a ocurrir. Los medios locales revelaron incluso imágenes de aficionados intentando ingresar por los ductos de ventilación del estadio. ¿Tú qué opinas al respecto?